Música Desde distintas veredas de Santander de Quilichao, entre ellos la vereda El Águila y California están completamente agradecidos con la administración municipal, luego de que por mucho tiempo de espera por fin ya es una realidad el proyecto de electrificación, lo cual los beneficiará enormemente. En la vereda California de Santander de Quilichao se realizó la socialización de un importante proyecto de electrificación con el cual se llevará este importante servicio a muchas familias que aún no contaban con él. Esto se logró gracias a la gestión de la administración municipal. Una gestión del alcalde municipal dentro de sus viajes a Bogotá logró conseguir los recursos para hacer este proyecto. Se realizó la georreferenciación, cubrimos 22 veredas y un total de 913 predios beneficiados. Tenemos más de 1.500 familias que se van a beneficiar por un costo de 4.450 millones. Es una obra magnánima que viene para el municipio en pleno siglo XXI con gente a oscuras y vamos a darle solución por lo menos en este 2014 a esas 913 familias que se encuentran en situación. La comunidad está bastante satisfecha con este proyecto, puesto que de ahora en adelante ya pueden contar con este vital servicio, el cual solicitaban con gran urgencia. Fueron cuatro veredas las que salieron beneficiadas con tan importante proyecto. Uno en el campo requiere de muchas necesidades y esta es una de las necesidades que de pronto la comunidad ha estado aclamando y pienso que en este momento es un logro. Son cuatro veredas en las cuales el proyecto está como por zona. Cada vereda, entre eso tenemos la vereda del Parnaso, tenemos la vereda de Buenavista y la vereda de Nacedero y aquí California. Esta socialización se está llevando a cabo en cada una de las veredas que salieron beneficiadas para que así, de esa forma, toda la comunidad tenga claridad sobre qué es lo que se va a implementar y de qué forma pueden aprovechar al máximo dicho beneficio. Estamos enseñándole a la gente qué es el proyecto, de qué consta, o sea, constaría de postes nuevos, transformadores nuevos, redes exigidas de última tecnología muy buenas, nuevas, y además de eso, pues garantizarle a la gente que no se le va a ir la energía simplemente por una lluvia o porque el vecino conectó la nevera o algo.